... mirando el hecho con nosotros a realizar nuestra libertad y mirando el hecho el reto, el desafío por motivo de cerramiento del lago con nosotros sufriendo pasando de situación económica malo y mirando el hecho con el partido, el Congreso de partido a decidir con nuestra campaña aquí con el lema vertigo ministro presidente más aceptar el reto más aceptar el desafío y lo acepté en el momento que el pueblo de Aruba en su mayoría absoluta vota para el movimiento electoral del pueblo, ya había robado pero si me está con eso anunciado con mi nota que me está con la propiedad a mí lo por físicamente de acuerdo con mi salud que es el líder del movimiento electoral del pueblo para sobre me está querido desde 1967 me está cumpliendo un periodo aquí 20 años de política pero de manera en el país en el país me está cumpliendo la vida de la edad pero también la experiencia nos ha ido a una vida política intensiva lo que con otros no han morir viva quizás 25, 30, 30, 50 años otros así y no por la logra nos realicé de 14 años me está aceptar el reto el desafío y me está aceptar el honor también en el momento que la masa del pueblo de nosotros y la mayoría absoluta ya había robado me está primitivoso de 4 años de tiempo nos estamos cada luna cada dos luna en el momento aquí el desempleo está más o menos 35% me tiene la convicción con nos estamos en 4 años mostrando estadística con el desempleo está muy baja y a mí tiene confianza de acuerdo que contacto con los tienen y planes con los tienen y posibilidades están con Aruba tienen y muy en principal de acuerdo con su mentalidad de acuerdo con su carácter de acuerdo que he hecho con Aruba no está un pueblo que está aquí en su propiedad Aruba no está un pueblo sin más Aruba está un pueblo laborioso Aruba está orgulloso de su isla Aruba su pueblo está dispuesto para trajar duro para poner en la isla que trove arriba pilla de acuerdo con ese Inán a mí está convencido que en 4 años de tiempo nos está bajando de 35% de entre 10 y 15% aquí 4 años después con nos asinta del gobierno me tabiribex cerca vos antes me tapunt de vos no estaba ating un desempleo de 35% cuando cuando está ahora y es aquí a base de racionamiento no emocional tampoco no delante de la elección pasó para sobre se we te acaba libertad está trece con responsabilidad nos por aquella sin impuesto de solidaridad nos por aquella sin baja sueldo para motivo de elección pero nos no trata por sino holanda nos ayudan para balancear los presupuestos y lo que si nos hace nos está creativo y inventivo nos va a venezuela venezuela de un trato preferencial 50 centí aumenta cada litre de gasolín nos ha eliminé para sobre nos hay un trato que no aumenta gasolín mientras con lago está operando no aumenta el gobierno central prens de gasolín tres días nos fue calamidad cerrando el lago aquí será recomendación de Fondo Monetario Internacional para aumentar prens de gasolín con 50 centí líder nos está inventivo y creativo de tomar y medida que nos aumenta el prens de gasolín entonces ahora hay impuesto de solidaridad ahora hay bajamiento de sueldo ahora hay aumento de gasolín barbaramente y te pese mi pregunta en bolso no está vos quer ADN por PDA por PPA por ABP por pese damas y caballeros edición con ostin taba igual cumplir pa sobra me convenci y pese a me sentí un arrobiano con profunda satisfacción pa sobra hubo hubo sonang tabay dunanos y mayoria absoluta pero no no Gracias por ver el video.